Vamos a cantar una vez más, si no, no le puedo dar pastel. Vamos a cantar. ¡Todos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Ya le diste tres! ¡Ya le diste tres! ¡Ya le diste tres! ¡Se acabó! No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste un pedido Tiempo que acabó Todos, dale, dale, dale